Hola chicos, antes de comenzar con el video, solo decirles que este video es un fragmento de un stream que estuvimos haciendo en Twitch. Abajo les voy a dejar el enlace al canal de Twitch para que dejen su follow y pues a ver si se pueden pasar, si quieren, en alguno de los directos que vamos a estar haciendo. Así que, muchas gracias y los dejo con el video. Adiós. Pensé que iban a hacer super ataque. Las orbes están viéndose como quieren. Bueno, a ver si jala. A la bestia, no más. No más, que onda. Se la rifó el gugueta. The best unit in the game. Que gugueta jele ya que depende de su... Oh, sí, sí, sí. Oh, ok, sí, es cierto. Ok, voy a meter a... Sí, es cierto. Sí, de hecho lo que estaba atrás... De hecho, igual no estaba poniendo con mucha atendencia. Pero... Sí, voy a... Voy a mandar a... Ok, a gugueta, sí, es cierto. Y ya, pues aquí... ¿Qué tanque este vato? Sellar, pues me dijiste que este último, ¿no? Al... Sí, alcabezado morado. Y a ver, a ver, quito al hana. A ver... Este, pues para... Pues voy a acabar con esto. En la GL. Para ya... Pues sí, que ya... No estoy molestando. A ver, a ver... Pensé que iba a acabar con el AKL, pero al parecer no. Tiene más vida de lo que pensaba. O mis cartas hacen menos daño del que pensaba. O no, o las dos juntas, no sé. Ahí era, si hubiera hecho super ataque... Doble super ataque. Ok, y... Nooo, un... Pixel. Que asco. Bueno. No le asco. A ver si ya no tengo tanta vida. Ah, no he usado itens. Ok. Aquí voy a usar una Princess Snake, pero... Ok. Voy a matar... A este vato al final. Va a ser Princess Snake. Y pues ya va a tener mucha defensa. Bueno, se lo voy a contar como el 40%. Digo, el 80%. Así que, está bien. Esto, pues que le haga aquí la lucha a este vato. Esto va a... Pues si, va a entrar a ti. Y... Pues este que se termina de rematar a este vato. A Hell. El clásico de Prince. No, así es lo más... No, y luego... Va a atacar primero. Y como no lo voy a... Como no ataque ahorita a él. Va a ser que hace super ataque. No, puede ser. Es que Dokkan es... Es la ley de Murphy. Si algo va a salir... Si algo puede salir mal. Va a salir mal. A menos que Gogeta esté y haga un doble super ataque. Y ya cabe con Turles al principio. Eso sí ya es muy bueno. Ok, ok. Aquí ya Dokkan me sonrió ya. Dijo pa' que te calles. Me aplicó el... El pa' que te calles. Perfectamente. A ver, a ver. Bueno, super ataque. Ah, ok. No fue tanto daño. Ok, a ver. Aquí se viene... Ok, no puedo rotar a este Trunks. Porque ahí viene el otro boto. Así que... Creo que lo más... Igual... Bloquearlo, pero igual... Voy a atacar full a él. Para ver si ya me lo puedo quitar de encima también. Que no esté molestando. Ahí viene a ver hasta... Mira, ¿ves? Aquí justo maté a Turles. Y se le canceló la pasiva, ¿viste? O sea, aquí ya no tanqueó a este Goku. Por eso es que... No sé si cambiarlo. O tratar de siempre dejar vivo a Turles. Bueno, esto así que... ¡Hola, bestias! Yo me quedé ahora con un Pixel. ¡Hola, bestias! ¡Qué buen Dokkan! ¡Ala, Dokkan! ¡Grande, Dokkan! Bueno, aquí... Obviamente un Avernandroid AL EXTREMO La neta no creo que vaya a sobrevivir de esta, pero no creo que vaya a ganar estos dos ítems Tengo fe Bueno este ya se va para el Gulag Y el otro, a ver cuánto rebaja Creo que ambos sabemos que viene el super ataque, no? Aquí al principio, si se viene Pero la neta no quiero usar ítems porque, ya seria, se me hace mucho usar 3 ítems en la primera Así que pues, a rezar, tengo fe La fe mueve montañas Si Ahí esta buenisima Vamos, vamos Ok Porque aquí hay 4 vatos A Slag no lo tengo que matar primero Porque es el moviboss Así que Ok 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 Tu tienes los... Ajá Princesinade Y así para que tankeen bien los 3, los 2 Los 2 últimos Ajá Bueno, atacar al Link Porque no creo que lo maten Ajá Y es que estas orbes están muy jugosas para el... Para los gobros Para los gobros Y puede que si no... Si uso estas orbes No hagan los gobros super ataque Así que... No voy a tirar super ataque con gogueta Y pues gobros Aprovechenlas Que no digan que no les doy de comer Ok, aquí trae buen ítem A la bestia 200,000 Ok, mientras no reciba super ataque de la GL En este turno O en esta Contra gogueta Ajá Todavía se arma Ahí esta ya Ya Cero miedo, compa Jajaja Bien, bien, bien Nada, Miguel Sef Les va a quitar Y luego lo malo de estos gobros es que no tengo gobros Con dupes Yo sé que con dupes Los gobros se hacen... Rotos Jajaja Entonces... Ajá Ah, la bestia Bueno Bajamos gran cantidad de vida Así que... Bien Ok, esta ronda va a estar muy buena ¿Por qué? ¿Porque tuve Feno? Jajaja Ítem de defensa usa Es que no sé Es que no sé Porque... Estos dos Pues... Nos van a dar defensa, ¿sabes? Entonces... O sea... Es que sí o no Jajaja Me voy a echar... Nada... Si... Si tengo que usar ítem de defensa Porque ya no tengo casi de vida Y pues... La vida es vida Si... Mejor No había visto que casi no tenía... Ítems Ajá Si... Si... Mejor... O sea... No había visto que solo me quedó... Solo había usado... De vida Pero sí, está bien Ajá Luego... Ok... Esta... Que haga daño al... Slag Luego... Este... Que termine a la GL Y Gogeta Ok... Voy a bajarle urbes aquí Ajá Que ataque al gordito Ah... Si es cierto... Luego Gogeta va a sufrir allá al final Ya tenemos que dejar de usar ítems de vida Hasta el último Si... Si es cierto... Si porque... Ajá... Y luego aparte del Dukan Atach No se ve como que venga muy pronto Au chau 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 No, 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 no... Este si puede doler Este si puede doler A pelas Ahí está... Bien Ok, ya... Hicimos bastante daño Bastante daño Y... Ok... Creo que es... Ok... Combat lag Sigue aquí No me tengo que preocupar Por la defensa Vamos a... Bueno y aparte tenemos ítems de vestido así que... Si llegamos con el Dukan Esto puede servir bastante... Si la verdad si Si en el Dukan Attack El Dukan Mode Ajá... Se va a las siguientes y... Puede que se ha pasado esto Pero pues... Vamos a seguir... Vamos a seguir... A ver... No necesito ítems ahorita Ahí están... Que se... Goku ahorita es Dios Literal Porque pues... Goku va... Badoont Y se van todos Jajaja Ok... Dejemos los malos chistes Y sigamos con esto 3 millones Este pues va a acabar con la... Con el Int O la Int... No sé que sea Lo importante es que ya... Acabo con él Y... Creo que también se va a dar el... El STR, no? Si Ahí está... También se va al STR Y... Y... Ah... Pensé que iba a sufrir más... Pero... Está bien... Uhhh... Fue activo de gobros Vamos a ponerlos en medio... Vamos a ponerlos en medio... Y... Valgular... Ah... No... No debí de ponerlos en medio... Porque si lo mata... Vale shit... No lo tiene que matar... No lo mates... Porque... Se jode la rotación... No lo mates... No lo mates... Ay... Creí más fuerza de los gobros... Ahorita en otra ocasión... Me hubiera decepcionado... Pero ahorita no... Bueno... No voy a usar ítem... Porque estos vatos se iban a defender mucho... Creo... O espero... No... Entonces... Me la voy a jugar... Hacerlo con el R... Si... De hecho... Si es cierto... Porque... Es el que más daño está haciendo... Los gobros... Son buenos pegadores... Pero aparte de que no tienen dupes... No... Bueno... Por lo mismo que no tienen dupes... Pues no... 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 No están jalando mucho... Entonces si... Voy a procurar que el... Que el gogeta haga sus ataques... Pero igual... A ver si ahora... Alcanza a hacer el Daokan... Porque... Aún falta... Bastante creo... De falta buena cantidad de barrita... A ver... A tener más fe... Jeje... Ok... Aquí... Va a ir ítem... Ya puestos... No les... Unicaros... Ah... La bestia... Y un androida... Jeje... Ok... Doble ítem... No importa... Mmm... Ok... ¿Quién puede hacerme el daño? El Bojack... Creo que puede hacer más daño... Por los gogetas... Así que voy a... Tratar de que Bojack... No haga ataque... Bueno... Super ataque... Ajá... A la bestia... Cinco... De estas cosas... Oh... Derrotísimo el vato... Los gurus... A la verdad que empiezan a hacer... Sí... Sí... Y lo... Y lo malo es que en estas... Stage no... Pues... No es como que duran mucho... A la bestia... Uh... Tengo que tener cuidado... Porque ya parece que para el siguiente... Va a ser el... El... El Dokkan Attack... A la bestia... Uh... Tengo que tener cuidado... Porque ya parece que para el siguiente... Va a ser el... El Dokkan Attack... La verdad... El mejor problema... Jeje... A ver... Se lo echa... No... Bueno... Dicho... Lo que estoy viendo... Va a ser bueno... Repartir daño ahorita... Por el Dokkan Attack... No había pensado... O sea... Creo que igual... Repartí daño... Pero... Pero sí... Con más de razón... Tengo que procurarlo... Oh... Shit... Gracias Gogeta... Por esquivar... Muchísimas gracias... Te amo... Ok... Uh... Sí... Creo que lo mejor va a ser dejar ahí... Así eso... Ouch... A ver... Creo... Que... De cualquier forma... Voy a hacer el... El Dokkan Attack en la siguiente... Así que... No voy a agarrar... No voy a agarrar las orbes... De los colores... De cada personaje... Porque si no ahí sí... Pueden hacer... El Dokkan Attack ahorita... Así que... A ver... Bien... Tengo ítem... Así que no me debería preocupar... Bueno... Doble ítem... Incluso con dos ítems... De defensa... Mira el daño que recibe... El Dokkan... Sí... Ya sé... O sea... Está... Lo bueno que... Ok... Voy a intentar... Matar a este... Para que el otro vato... Pues o sea... Me va a hacer daño... Pero pues está... Sellado el super ataque... Así que... Ya sellado... Pues no... No hay tanto problema... Oh shit... Gogeta... No por favor... No hagas el Dokkan Attack... No... No prendas el Dokkan Attack... Por favor... Muerte... Ah... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Y... Ahí está... Bien... Excelente... Y... OK... 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 Ah... No sé qué hacer... Porque, bueno, igual va a venir ítem de defensa. Ok, sí, esto se va todo. Si ese es el doy canal, se puede. Ah, sí, pero ya maté al Int, así que valió. Es que, o sea, no me puedes rezar tampoco, porque si el Int ha sido un super ataque, me podía matar al Gugeta, entonces mejor, preferí matar al Int. Pero igual, a ver, me voy a aventar contra, pues esto, a ver, o no, contra esto. Que mira, bonito ese bato. Como que le hace falta unos golpecillos. A ver, aquí. Igual, a Bojack, le hacemos esto. Ítem de defensa, no nos la jugamos. Y los ítem de defensa, que gracioso es. Porque luego sí se olvida y mal le roña. Tres por recordar. Sí, me he perdido muchas veces, así de que se me olvida. A ver, aquí. Espero que toque un Dokkan Attack para mancos. Ah, para mancos, modo mancos, a huevo. Ahí está, el Dokkan me ama. A ver, a ver, ¿cuánto baja con este Dokkan Attack? Solo queda tener fe, sí, sí, sí. Vamos, vamos. Bajó bastante. Creo que sí se murió de un one shot el otro vato. Creo que solo queda Bojack. Bueno, con suerte solo queda Bojack. Ah, no, quedan los dos. No, pero ya están muertísimos. Uff. ¿Bojack se muere? Ah, no, ya se murió. Oh. Ah. Super fe. Muchísimas gracias, Mike. Hiciste que esto se hiciera más rápido. Eres como mi conciencia. Yo soy Pinocho y tú eres el grillito. Ahí está, ya se armo. Se tuvo fe. GG. Excelente. Sí, bachá.